Exacto, entonces para digamos que como lo expliqué desde un principio. Luego después el elbow, el elbow es básicamente un 90, puede ser de 30 grados, puede ser de 45 grados o de 90 grados, es un elbow, es como esto pues, un codo que nosotros le llamamos, un codo. 30 grados, 45 y 90. El register bud, el register bud es aquel, los voy a ir a traer para que lo vean, los voy mostrando de uno por uno para que vean. Esta de aquí es la T-Y, la que yo les estaba diciendo. Hay de varias medidas y como yo les estaba explicando, era del damper como se debe de poner y este puede ir con un sleeve, así le llaman sleeve damper. Es un cople que ya trae el damper adentro, este no es soñado, este no. No tiene la zona porque solamente es esto. Entonces yo lo puedo poner de esta forma o de esta forma, dependiendo, y el damper tiene que ser el que va a controlar. ¿Verdad? Este se llama sleeve damper. ¿Ok? Apúntelo. Este se llama T-Y. T-Y. T-Y viene en las diferentes configuraciones que usted vaya a necesitar. Esta es una T-Y que es de 10 por 6 por 6. Quiere decir que entra un ducto de 10. Luego tengo distribución de dos 6, un 6 para allá y otro 6 derecho. Luego yo le puedo poner el damper. Ahora, el register boot. Este. Por ejemplo, esta es una medida pequeña. ¿No? Este me dice que es de es un 8 por 8 por 5. Lo que le corresponde. Para que sepan. Cuando vayan a pedir. 8 por 8. Quiere decir que esta caja mide 8 cuadrachitas. 8 por 8. Y 5 le corresponde al aro de arriba donde se va a conectar el ducto. Si fuera de 8 por 8 por 6. Quiere decir que no puedo conectar el 5. Tiene que ser el 6. O no puedo conectar otro. Tiene que ser el mismo. De aquí. Esta es caja cuadrada. Ahora, este otro de aquí. Para que sepan. Estas cajas se llaman ceiling boxes. Ceiling boxes. Cajas de techo. No es lo mismo esta caja de techo que la caja de piso. La caja de piso es diferente. Ese es el register boot. Puede ser para el techo o puede ser para el suelo. Otras configuraciones. Porque como por ejemplo. En casas manufactures. O casas viejitas. Lleva todos los ventilados abajo. No las lleva arriba. Entonces esta es una ceiling box al igual que esta. Solo que esta es más grande. Y esta quiere decir que es de 14 de largo por 6 de ancho y 8 de ducto. Es el ducto que debe de llevar aquí. Son 8 aquí. 6 de ancho por 14 de largo. Esa es una ceiling box. Luego. Esta de aquí. Esta es una floor box. Esta sí es una floor box. Sí. Esta sí es una floor box. Esta se pone en la parte de abajo. Nótense que no es lo mismo ponerla arriba. Porque si yo la pongo arriba. No me va a dar espacio con el drywall. No me va a dar espacio con el drywall para poderla conectar. En cambio abajo. Sí hay el espacio suficiente para que yo la pueda conectar. Ok. Este se llama floor box por lo regular. Aquí dice su medida. Dice 10 por 6 por 6. Igual. 10 a lo largo. 6 de ancho por 6 de ducto. Estas son floor boxes. Luego. El otro. Es un return box. Es una caja más grande. Por lo regular. El return box es más grande. Si vean esa caja que está allí. Esa caja es grande. No es lo mismo. Porque lleva. El return box. Lleva siempre un grill. Acuérdense. No lo mismo el register que un grill. Ok. Entonces. El elbow. El elbow es este de aquí. Este de aquí es por lo regular. Una sola configuración. Normalmente les van a dar este tipo de configuración de elbow. Y ya usted lo manipula. Aquí lo puede manipular y usted le da las medidas que usted quiera. No le va. Cuando usted vaya y le dice. Quiero un 90 de 30. Se van a reír de usted. O uno de 45. No. Ellos solamente le van a dar el elbow. Y usted lo maneja aquí. Lo ajusta y todo. Para darle la medida que usted quiera. Por eso tiene los ajustes aquí. Para que usted lo pueda ajustar. Y eso es básicamente lo que es de los feedings, del sheet metal y todo. Entonces. Agarramos un break de 15 minutos para otro cafecito. Y regresamos para darle terminación al programa este. Y vamos a meter manos a la obra allá. 400 pies cuadrados es la designación que lleva el tonelaje. O sea. Yo voy a. Yo para. Yo tengo 400 pies cuadrados. Yo necesito ver cuánto tonelaje necesito. Entonces. Por designación. Aquí en California. Para cada tonelada. Se necesitan 400 pies cuadrados. O viceversa. Para. Yo tengo 400 pies cuadrados. ¿Cuánto tonelaje le tengo que poner? Tiene que ser una tonelada. Si son 400 pies cuadrados. Si son 800. Van a ser. Dos toneladas. Si son 1200. Tienen que ser tres toneladas. Ok. Es. Es un número. Dado. Por así decirlo. Número mágico. Luego. Esta otra. Que. Esta otra clase que. Que vamos a ver. Airflow testing. And procedures. O procedimientos para testear el airflow. Estos procedimientos para testear el airflow. Nótese lo que le voy a comentar. Si usted va a ir a trabajar. Si usted va a ir a trabajar. Cuando se certifique. Va a ir a trabajar para una compañía. No necesita comprar. Estas herramientas. Estas herramientas. Pero. Si después de aquí. Usted ya se va a empezar a hacer jales allá. Sin licencia. Pues por lo menos. Lleve los instrumentos adecuados para hacerlo. No estoy diciendo que vaya y haga trabajos sin licencia. Eso ya es usted. ¿No? Porque. El estado de California. Dice que. Usted no puede hacer trabajos. Sin licencia. De más de 500 dólares. Incluyendo con material. ¿Verdad? Pero si ya. Por. Por. Por este. X motivo. Lo que sea. Usted se ve la necesidad. De iniciar su propio negocio. Pues entonces. Por lo menos. Traiga las herramientas adecuadas. Para hacer un trabajo. Correcto. Como yo le estoy diciendo. Que lo tiene que hacer. Y no como yo digo. Sino como la industria dice. Como la industria. Y como. Las leyes. Del estado de California. Te dicen. Basado en el title 24. En el título 24. Debido a esto. Les comento. Porque aquí. En este programa. Se presentan. Varias herramientas. No sé si usted. Ya lo vieron. Y es el programa. Que se llama. Airflow Testing Procedures. Ya lo vieron ustedes. Allí. Yo ya se los mandé. Ahí está. Pero lo vamos a ver poquito. Para que. Para que lo entienda. Airflow Testing. Y cómo vamos a. Nosotros. Proceder. En cada una. De las instalaciones. Que nosotros. Hagamos. Para qué. Para que nosotros. Podamos verificar. Al final. De la instalación. Y una vez. Puesta en marcha. A esa máquina. Nosotros. Podamos. Decir. Que está trabajando. A un porcentaje. De eficiencia. Adecuado. No para que. Pues. Se ve que enfría bien. Vámonos. O como ahorita. Aquí. Este que se paraba. Le hacía. No se siente. Ah sí. Sí se siente. Pues que lo que pasa. Que estamos acostumbrados. A que sople. Cantidad de clientes. Yo he tenido así. Oiga. Pues. Ya pusieron el aire. Pero la verdad. Yo siento. Como que no. Bría. Si quiere. Le compro un ventilador. Para usted. Independiente. Uno de pilas. Ah. Entonces. Pero cuando ya vamos. Con los números. Y le digo. Mire señor. Es que este cuarto. Nomás. Es de 200. Pies cuadrados. ¿Cuántos IFMs. Debe de tener? Ah. Si son 200 pies cuadrados. Yo lo multiplico. Ah. Entonces. ¿Cuántos IFMs. Debe de tener? Nomás. Tiene 100 pies cuadrados. Y espere. Que le soplen así. No. Es que no. El aire. Tiene que trabajar. Como debe de ser. Y por eso. Es la. La. Precisión. Adecuada. ¿Verdad? Entonces. Lo explico. Y esto viene. Esto viene en el examen. Para que. Todo lo que. Puedan. Lo vayan. Lo vayan pudiendo aprender. Y apúntenlo. Welcome to Interplane Learning's course on airflow testing and measurements. My name is Tim Smith and I've been an HVAC educator for over 30 years. In this course, you'll learn various methods of evaluating air flow, including the static pressure method, flow plates, duct traversing, delta T or temperature rise on furnaces, and delta T or temperature split on air conditioning units. By the end of this course, you'll be thinking and performing like a pro when it comes to evaluating air flow on HVAC systems. Good luck on your future service calls. And I hope you enjoy the course. Bueno, ya nos dieron el, la introducción. Y vamos a, vamos a ver qué es lo que dice el programa. Hola, y bienvenido a Interplane Learning's course on air flow testing and measurements. En esta parte de la lección, vamos a discutir y demostrar cómo usar flores de flores para medir el volumen en un handler, o cúbic feet per minuto. Ahora, para empezar, vamos a empezar por clicar en el clipboard aquí, solo para empezar la procedura. Esto también permitir que mantengan cuenta de cada paso que tomas, como cualquier calma. Lo van apuntando, ¿eh? Ustedes van apuntando en su, en una hoja nueva. Sobre esto lo van apuntando. Sobre esto lo van apuntando. La 2-channel manometer. Now, one thing about flow plates, they're fairly expensive and they also need to be used with a manometer that can configure the flow plates or recognize it in order to do calculations internally. Our next step is to click on this red hose and attach it to channel A input. The static pressure probe at the tip of this will now be inserted into the duct. Simply click on the probe and insert the probe facing downwards into the air flow. Next, click OK on the procedure guide. Now, before you turn to the probe. Now, before you turn on 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 the probe.